Música Acá, con Coni y Mica Acá, con Vale, Nico y Tincho Acá, como en todo el país, tenemos un plan que se adapta a tus necesidades Acá con Bauti Acá está Acá Salud, cobertura médica integral Música Amigos de Marketing Registrado, ya hemos dejado el verano Hemos dejado nuestro espacio de Avenida del Mar y Tirremes Pero Marketing Registrado nunca termina No te pierdas en este programa lo que tenemos para vos Música Junto a nuestros amigos de Adidas Nos metimos en la primera edición de la Tango League Con Elf, lubricante oficial del Enduro del Verano Te mostramos lo que nadie vio Fuimos a las semifinales de la Liga de las Américas De la mano de Orbis Seguros Y les preparamos un informe de la industria automotor 2018 No se lo pierda Música 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 Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué dicen? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Marketing Registrado Por la pantalla de Fox Sports Aquí estamos listos para arrancar con el noticiero El espacio de noticias, deportes y marketing de América Latina Por nuestra pantalla, por supuesto Qué bueno estuvo la Tango League Estuvo bárbara en un lugar secreto Que se develó a último momento Muy cerca del obelisco en la ciudad de Buenos Aires Ustedes saben la posibilidad de jugar en un lugar secreto y místico Al fútbol con amigos Y por supuesto, de allí, si jugás bien Lograr un contrato por un año con Adidas Los famosos Creators Estos jugadores que Adidas les da la posibilidad de mostrarse Jugar y competir Y si les va bien, ser parte de la marca Además, se presentaron los Cold Blood Que son los botines estrellas Con los que cerramos el programa de la semana pasada ¿Se acuerdan a Luis Suárez actuando? Bueno, Adidas como siempre Innova, patea el tablero Mueve el mercado Y por supuesto, nosotros Siempre estamos junto a ellos Tercera Tango League que tenemos en el país Es un concepto a nivel global En la cual le damos oportunidades a diferentes equipos A jugar como una, digamos, el torneo en sí De manera más virtual Se preseleccionan Y en función de esa selección Hay en el día de hoy ocho equipos De los cuales se hacen el juego de tres contra tres Y en sí lo que tratamos es de hacer un partido diferente para esos equipos El año pasado inclusive se hizo en Rusia en la participación especial con la presentación de la pelota Pero nada, en Latinoamérica, en México, en Colombia, en Chile, en distintos lugares En Panamá y en distintos continentes también Y en sí, además de participar y de mostrar lo que son las Tango League También en Argentina Está bajo el concepto del lanzamiento de Cold Blood Que son los tres tipos de lanzamientos que tenemos El más nuevo es el botín Predator Pero también completan el concepto la Nemesis y la X Y lo que nos gusta es un poco salir del estadio Si bien en el estadio es la parte más importante En la cual mostramos nuestros productos A través de los mejores jugadores del mundo Queremos acercarnos un poco más Y la verdad que tenemos botines para todos los profesionales Pero también para los jugadores que Que nada, que entrenan toda la semana Y que juegan los sábados, que entrenan los domingos Así que sí, la idea es acercarnos cada vez más Con las distintas colecciones que tenemos Tanto de lo que es indumentaria como de botines La verdad que este año tenemos muchos lanzamientos para lo que es fútbol Acabamos de presentar la camiseta también de nuestros embajadores de River La camiseta alternativa, la tercera, le decimos nosotros Y la verdad que estamos muy contentos En breve vamos a estar participando y mostrando La nueva camiseta de AFA También la alternativa Vamos a tener más lanzamientos Esta es la primera Tango League de todo el año Y con muchas sorpresas Acercándonos cada vez más a lo que es el Mundial Está muy bueno Veo que la pasan bien adentro de la cancha Que es muy competitivo Está bueno el formato Cancha chica, arcos chicos Poco espacio Hay que tener habilidad Veo que también se meten mucho Así que creo que me divertiría Está bueno para disfrutarlo Para pasarla bien Y creo que elegiría a Rubén Bota Por la habilidad que tiene en espacio reducido Y a Fer Bellucci por la calidad Adidas es una marca muy importante Creo que la mejor del mundo Que a nosotros acá En Argentina nos entiende muy bien Y la verdad que Es un placer Poder contar con ellos siempre Y bueno Poder darle una mano acá también Con los chicos No, olvídate Es una marca que Que usa los grandes equipos del mundo Y que se fijen en uno La verdad que nos pone muy felices Y bueno Que estén también siempre al lado nuestro Acompañándonos Estamos muy contentos todo el equipo Nos enteramos que solo jugaban 8 equipos Y la verdad salir seleccionados Nos dio mucha satisfacción Estamos muy contentos Y nada La verdad que tenemos un equipazo Y nada Vamos a festejar hoy El campeonato Y nada Personalmente muy contentos Por el premio Y por el contrato con Adidas La Copa Total Argentina Ha tomado color ¿Sí? Ya todos quieren jugarla Todos la quieren ganar Entrega un cupo Para la Copa Libertadores de América Y los dos últimos torneos Los ha ganado River Plate Juan José Raga Director de Total Argentina Nos visitó en Pinamar Recuerden que en Pinamar Se puso en juego La Copa Total de verano La Copa Total on the beach Y además Todos los que pasaban a visitarnos Podían sacarse una foto Con la Copa Y llevársela de recuerdo Además Diego Pisciccini Gerente de Marketing De Chery Argentina Que presenta la Copa Nos cuenta La decisión De la marca De volcarse Y acompañarla Un lujo Además De que por estos días Ya se ha conocido El cuadro De 32 avos de final Bueno Para nosotros El deporte Lógicamente Tiene En cuanto a comunicación Una importancia tremenda Como sabéis Llevamos muchísimos años Vinculados al fútbol Que es un deporte Que nos da acceso A muchísima gente Por toda la audiencia Que tiene Desde los tiempos Donde estuvimos Con Boca Juniors Luego con la Copa Total Sudamericana Más a escala regional Más tarde Con la Copa América Y ahora Recientemente Desde este año Y este 2018 Va a ser la segunda edición Vinculados a la Copa Total Argentina Que es un torneo Que nos gusta enormemente Porque es muy federal Y nos permite Llegar a todos los rincones De Argentina Apuntamos a la Copa Copa Argentina Primero porque Fuera verdaderamente Una oportunidad De tener El naming Es decir El nombre Del torneo Que se llama Copa Total Argentina Que te da un nivel De exposición alto Y en segundo lugar Por lo que Explicaba antes Porque es una copa Muy federal Que se juega En las provincias Del interior Y del norte de Argentina Y que Nos da acceso A trabajar Con nuestros clientes Con nuestros socios En estas provincias Entonces Uno de los pilares De Total Es la proximidad Al cliente Y la Copa Total Argentina Fue un canal Fantástico Para estar cerca De nuestros clientes Fútbol Es la pasión Por excelencia De los argentinos Con una gran visibilidad Por eso Para nosotros Era importante La posibilidad De poder tener acceso Por primera vez Aquí en Argentina En otros países En Latinoamérica Como en Chile Ya se viene haciendo Bueno De tener acceso A una actividad Que es transversal Es decir Que toca Distintos segmentos Socioeconómicos Y que De alguna forma Digamos Es popular Y en el caso De la Copa Argentina También federal O sea Nosotros tenemos Y para nosotros Es muy importante Posicionarnos Como una marca importadora Con cobertura En todo el país Hace unos días Se sortió En el predio De la AFA En Ezeiza Los cruces De 32 sábados De final De la Copa Total Argentina El certamen De equipos Más federal Del fútbol Argentino De la fase final Van a participar 64 clubes Que van a luchar Por levantar La Copa Que los dos Últimos años Conquistó El club Atlético River Play Justamente El defensor Del título Va a debutar Ante Central Norte De Salta Equipo Del torneo Federal B Mientras que Boca Juniors Su clásico Rival Y el máximo Ganador De la competencia Lo hará Ante Alvarado De Mar del Plata Que integra El Federal A Entre otros Cruces Interesantes Destacamos El partido Que va a jugar San Lorenzo Contra Racing De Córdoba Independiente De Avellaneda Con Central Ballester Y Racing Frente al club Sarmiento Del Chaco La particularidad De esta edición Es que debido Al sorteo Podrían encontrarse En semifinales River Y Boca El ganador De la Copa Total Argentina Clasificará A la Supercopa Argentina De 2018 Y además Obtendrá Un cupo Para jugar La Conmebol Libertadores De 2019 A la Posón De la Copa Atlantis posición ISO hou triangles En Jerusalem 有點 A Sak Lion omi